El espectáculo de la inauguración, el momento extraño de ver un campo como aquel y ver ahora un campo como en otra capital. En fin, pero vamos con la ilusión de que es mi capital. ¿Se siente usted más importante ahora? Hombre, un poquito más importante. Yo personalmente no soy, que te diría yo, ningún iluso, pero vamos, me gusta que se haya esto o esto. Muy bonito, muy bonito. Hombre, porque le veo muy achatados los conos de los sur, y no es excesivamente alto, y porque en definitiva me gusta como es. Jesús Santos 10. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy por encima de las expectativas, por lo menos, a los dos nos ha sorprendido. Muchas gracias. Y ahí está, ahí está la salida del equipo futbolista, todo de blanco, también, las retinas blancas, negro, 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 blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! La gente que se levanta Chiqui que la pone Villafalle El remate de Villafalle Última Canito La pelota para Chiqui Chiqui que se va bien de Canito El segundo segundo palo A la cruceta El Con la izquierda cerrado Sale el Cordameta Vaya y segundo remate De Iván Espadas con la cabeza El anterior Partidos en casa De la Deportiva Leonesa Peligro Cachorro Remató Cachorro Fuera Ese balón se pase Con la espada El remate Para dos De Ramón De intensidad Con sí solo Aunque siga siendo malo Gol Había pitado antes Ha pitado antes No sé exactamente el qué Pero ha pitado antes Pero no sabemos exactamente Qué es lo que ha pitado Ha pitado antes Y buen balón para Amantegui Piquito de área Amantegui Le cae a Gol de espada Sí, el delirio Porque durante el partido Lo hemos estado buscando Y se ha visto que el único equipo Que realmente quería conseguir La victoria hoy Era la cultural Y bueno Por ocasiones y por juego Pienso que ha sido merecida Sí, porque ahora en la liguilla Todos los partidos son difíciles Y cuesta ganarlos todos Ya se ha visto que Que bueno En todos los partidos Que se han jugado hasta ahora Los resultados son Resultados cortos Y muy peleados Y bueno Pues a pesar de que Como dices Es un resultado corto Pero lo importante es ganar Y bueno Tres puntos que nos vienen muy bien Y esperemos seguir así O mejor dicho Aprovechándose De un error Del seré deportivo Si uno de los dos equipos Ha hecho méritos Para ganar el partido Ha sido la cultural Y bien es cierto que No ha habido este símbolo No ha habido este símbolo Y bien es cierto que Todo lo he peleado Dando primero Tres puntos Cultural Un punto Gramanet y Toledo Cero Jerez Por cierto, ¿han reconocido a Manolo Cadenas? Era el jefe del grupo Él dice que esas gafas se las ha comprado en Canarias Y que son de una marca súper conocida Enhorabuena Gasta dinero en cosas que no son del balonmano En la rueda de prensa del sábado Unas horas antes de que acudiera a la inauguración del nuevo estadio Manolo Cadenas abrió irónicamente diciendo que No le preguntáramos sobre el nuevo estadio Quizá está un poquillo mosca porque no se le da importancia a la de mar Pues sencillamente se equivoca Aunque claro, de una manera subjetiva Él quiere que se hable más y más Y más y más Y cómo no se va a hablar De un líder que está cada vez más cerca de ganar la liga Cómo no se va a hablar Pues hay que hablar